Y así emprendemos el viaje de este mediodía para compartir como siempre una receta para poner en común tantos platos que nos conectan también con la historia de la propia tierra, con la historia familiar, tantos testimonios que se hacen presentes a esta hora y que en este caso nos lleva hacia la localidad de Delfín Gallo en la provincia de Tucumán. Nos había quedado pendiente una receta porque ya nuestra amiga nos había acompañado con la receta de la guisadilla, un alfajor casero con dulce riquísimo y nos enteramos ese día que también preparaba unas empanadillas tucumanas y bueno, queríamos conocer de nuevo, o mejor dicho con más detalle, esta receta. Estamos hablando de María Inés Serrano que nos recibe de nuevo en su cocina. Nuevamente le golpeamos la puerta y nos sumamos por allí a la mesa. Hola, ¿cómo estás María Inés? Buen mediodía. Hola chicas, buen mediodía, muy bien, muy bien por suerte. Y hoy Tucumán ha amanecido con lluvia, así que contenta porque se refrescó, se duvo mucha humedad, mucho calor, así que hoy día amanecimos con lluvia, así que contenta. Qué bueno. ¿Está ideal para hacer estas empanadillas o en qué época del año particularmente se preparan? Y bueno, va a depender de la cosecha, de la materia prima, porque la empanadilla se hace con un dulce casero de batata. Ajá. Y vamos a emprender el camino a buscar una buena batata que sea dulce. Ahí tenemos varias variedades de batata. Tenemos la blanca, la amarilla y tenemos la colorada. Ajá. Inclusive hay una variedad que se la utilizan mucho en el extranjero, en España y en Corea, que le llaman boñeto. Sí. Inclusive ahí tienen la panificación del boñeto. Es un pan rosado porque lo hacen en base a la batata colorada. Ah, mirá. Distintas opciones estas, María Inés, para aprovechar la batata que es uno de los ingredientes principales, entonces, de las empanadillas. Claro, porque a mí en lo particular me gusta la colorada, es un poco más costosa, pero es lo que tiene. Es mucho más cremosa. Ajá. Esa batata, me gusta más en lo particular, si no, si era perfecto con la blanca o con la amarilla, no hay problema. Buenísimo. Buenísimo. Generalmente son de invierno, porque también se la utiliza cuando se hace el locro, se le coloca batata. Claro. ¿Ustedes allí en el campo, tienen batatas, por ejemplo, para cosechar? Sí, mi papi, mi papi, bueno, mi papi cuando vivía, nosotros teníamos como una microquímica, entonces mi papá, pero mi papá lo hacía por joven, ¿no? Mi papá amaba, la tía se amaba el campo, y entonces teníamos animales, teníamos todas las frutas y todas las verduras que teníamos. Y sembrábamos y cosechábamos batata, cebolla, papa, cechuga, el tomate, las berencenas. Inclusive yo ahora tengo una huertita, que la inicié en pandemia, y como hobby también, porque en pandemia no teníamos nada para hacer, y ahora estoy haciendo muy buenas cosechas de tomate. Ah, qué rico. Ah, qué rico. Qué lindo, bueno, hay de todo, todo en esa huertita, pero decíamos que el ingrediente principal, entonces, estas empanadillas tucumanas que vamos a conocer, ahora es la batata. Podríamos empezar con todos los ingredientes, ¿querés? Bueno, los ingredientes son, los principales para sacar más o menos entre 50 y 70 empanadillas, son 4 kilos de batata. Ajá. Seleccionamos bien, la lavamos bien a la batata, tiene que estar bien lavadita, porque se las hace de bien con la taza. Ah. Entonces, hacemos hervirla, ponemos una hoja grande, ponemos la batata a hervir, y una vez que esté hervida, uno la va pinchando, y se va dando cuenta cuando se esté en punto de cocción. Pero si no se le coloca ni azúcar, nada, al agua, simplemente se la va a servir en agua, y uno la va pinchando, la saca, y obviamente hay que estar, saca, licera, y quema, porque se la tiene que pelar en caliente. Ah. Porque el caliente está de la taza, para muy rápido. Entonces, saca, saca, se ponen guantes, guantes de jardín, unos guantes que yo los tengo exclusivamente para esas tareas. Entonces, se ponen guantes, la tela es rapidísimo a la batata. Ajá. Se le estrenen mucho a la batata. Bien, los guantes entonces para cuidarse. Sí, porque está hervido. La sacamos a la batata de agua hervida, así que está muy caliente. Entonces, pelamos la batata, preparamos, reservamos, y hacemos, y aprovechamos, y hacemos, ya que está caliente, está blandita, hacemos el puré. Ajá. Entonces, ahí hacemos el puré, lo dejamos reservado en el recipiente hondo, y ahí, cuando ya la batata se va enfriando, o se va a notar que se va poniendo durita. Ajá. Entonces, se le agrega a esos cuatro kilos de batata, de lo que quiera, porque le sacamos la cáscara, que era menos. Sí. Y se le agrega la leche, se le coloca leche, entonces es como un dulce cremoso. Ajá. Entonces, que le dejamos reservado ahí. Bien, leche, ¿qué cantidad? Un litro. Ajá. Para cuatro kilos de batata, un litro de leche. Y en otra cacerola, hacemos, con dos kilos de azúcar, hacemos el caramelo. Ajá. Ah, va a depender, también hay mucha gente que le sale el dulce más oscuro, a otras veces le sale el dulce más subio, depende cómo la dejemos en el tiempo al azúcar, porque a veces sale, si la dejamos mucho tiempo, sale un caramelo oscuro. Ajá. Si no, lo hacemos con un caramelo subio, no hay problema. Claro. Entonces, yo siempre, el que me ha sido es mi hermano Alberto, entonces tenemos que estar con el caramelo caliente, revolviendo constantemente, y le agregamos ese puré de la batata con la leche. Bien. La que se contagia, entonces tenemos que revolver rápido para que la batata nos en pelota. Claro. Entonces, mezclamos enérgicamente, entonces dejamos que eso se cocine ese dulce, lo dejamos 15 minutos, mezclando constantemente, y después ya lo sacamos del fuego, porque la batata, como ya está posible, o sea, está hervida. Claro. No hace falta mucho hervor. Ajá. O si le colocamos, hay gente que le coloca unas cascaditas de naranja, hay gente que le coloca canela en polvo, o hay gente, yo lo probé en una versión que me gustó, unas hojitas de albahaca picada. Ajá, mira. Esa versión que me gustó. ¿Albahaca picada? Sí. Esa tiene elección, y la gente, y todo es prueba y eso, prueba y eso, lo van probando. Bueno, me gustó la combinación de la albahaca, en lo particular. Bien, bien. Pero, este, y se quede, se luce pastoso, entonces después se hace la masa, como si fuese para la empanada, que era un contraste de rico, porque cuando preparamos la masa para la empanada, se la hace con grasa, pero acá la única diferencia es que se le va a agregar un poquito de levadura. Ajá. Un poco nada más de levadura, para que salga una masita esponjosa. Bien, bien. Y es una masa salada. Claro, se le hace la masa con la salmuera, la grasa, la levadura, entonces todo, todo depende, la señora que está escuchando sabe el tamaño de la empanada, y siempre, acá en el norte, se le hace grande. Claro. Bastante grande. Entonces, depende, este, de cada uno ya, este, si son más o menos grandes, se pueden salir 50, si las son medianas, se pueden salir 70. Claro, depende del tamaño. Depende del tamaño. Bien. Entonces, se las rellena, y el cerrado, cuando se las cierra, mucha gente la, a veces, no se las sepulga, porque si no, ya quedaría como la empanada. Pero, las apretas, yo, cuando hice, la última vez, nosotros las hicimos cerradas con las llaves, porque necesito una llave. Esas llaves venían en los roperos antiguos. Sí, es una pequeña llavecita, por lo que vemos en la imagen. Sí, es una pequeña llavecita, que todavía la conservamos, porque nosotros tenemos un ropero antiguo. Sí, es una pequeña llavecita, que tiene su llave, entonces, este, con esa llavecita, marcamos las empanadas, dice, como la hacían nuestros abuelos. Claro. Es una pequeña llavecita, como ya sabes, esas llavecitas que se acercaron, son muy dadas, entonces, en la actualidad, es más rápido, las cierran con el tenedor. Claro, pero queda la marquita de la llave, que es bastante original y muy, muy lindo. Claro, no, nosotros la hacemos así, pero yo, a veces, nosotros, por ejemplo, en mi familia, que tiene semanas, preparamos pan dulce, hicimos pocito al horno con pizzas caseras, y hay mucha gente que dice, pero ¿por qué me sacas fotos de la piaza? ¿Por qué me subí en las redes sociales? Eso, yo. Claro, claro, mostrarlo, pero qué lindos estos detalles, porque nos habías comentado que las empanadillas tenían este toque particular, podemos decir, que ese sellado, entonces, se realizaba con esas llaves antiguas. Con las llaves, claro. Con las llaves de nosotros. Y actualmente, si no, usando el tenedor. Sí, ahora están más modernos, lo hacen con el tenedor muy rápido, y quedan las marquitas, que nosotros los hacemos con las llaves. María Inés, y las empanadillas, ¿es algo que podemos encontrar habitualmente en la provincia de Tucumán, por ejemplo? En puestos de vendedores ambulantes. Sí, acá en el norte, bueno, es común hacer las empanadillas más en invierno, porque la cosecha, la producción de la batata, para mayo, junio, entonces, en invierno se encuentran muchas batatas. Bien. Entonces, ahora que se las puede encontrar en súper, pero es un poco más caras y vienen de afuera, digamos. Ajá, claro. El boom de la cosecha, que es en invierno. Bien. Y ahí están. Todo acá en Tucumán hay una feria muy tradicional, que es la feria de Silmocas. Ajá. Ahí encontramos, donde se hace las fiestas del Zunti. Sí. Ahí encontramos mucha comida seccional, y ahí encontramos empanadillas muy secas. Muy grande todo eso. Buenísimo. Yo también me impresiono el tamaño de las comidas que hacen ahí. Ajá. Y son, ¿a qué nos aconsejas comerlas? ¿A la hora del mate, por ejemplo, a la tarde, con la merienda? Sí, yo con matecito. Con matecito, con la merienda, o el desayuno, no hay problema. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y tenemos ahí algunas imágenes para quienes están en YouTube. Sí. Por ejemplo, hay una que está el mate al lado, y que nos da la dimensión del tamaño de la empanadilla. Claro. Que nos decía que usted es la... Ustedes la hice yo y ese es el mate que les hizo tengo. Bueno, y ahí están los platitos, se ve el mate al lado, entonces uno verdaderamente tiene la dimensión que son grandecitas, como para compartir con una de esas, compartimos dos. Claro. Las compartimos con otro con quien estamos tomando mate. Me encantó esta receta. Y bueno, para empezar a variar también el consumo de la batata y utilizarla, como hablamos los otros días, con algunas verduras que no estamos acostumbrados a lo mejor a comerlas de otra forma, esta es una manera nueva y con una linda receta y rica. Casera. Se lo puede hacer al pan de batata, como se dice, lo mismo que el pan de zapas, el pan de anjo, se lo puede hacer. Aprovechando esta verdura. Te agradecemos mucho, María Inés, por tu tiempo, una vez más, por recibirnos allí en casa y compartirnos estas recetas de la familia. Gracias. Muy bueno. Gracias. Seguramente te vamos a volver a molestar, vamos a ir a tu casa de nuevo por otra receta. No hay problema, no hay problema, se las espero. Gracias, María Inés. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.